Dead in the Water 2 El juego lanzado a principios de 2023 Este juego de aventuras de acción bajo el mar Y es que tiene una pinta gráfica perreciosa, muy chula, muy inmersiva Bueno, daba sensación al principio cuando he iniciado la partida, mi primera partida Que es un título de exploración, pero no, no, un título de exploración Un título de acción bajo el agua Que bueno, yo estaba buscando, yo estoy buscando un juego de mundo abierto submarino Pero aún no lo he encontrado, lo más cercano que últimamente estoy jugando es Under the Wave El juego de acción narrativa, no podemos decir, es un juego con una historia Y bueno, da la sensación de que es de mundo abierto Se puede explorar un poquito el mar, pero no demasiado Bueno, pues en esta ocasión somos un submarinista que tiene que, no sé por qué Recoger cofres de oro y eliminar de vez en cuando escualos poseídos por una especie de pulpo gigante Que tiene magia potagia Así que bueno, pues es un título bastante entretenido, muy mal optimizado Tal vez la razón sea que lo han realizado dos personas Aunque esta sea la segunda parte Y es que gráficamente el juego está bastante bien Refleja bastante de forma correcta como es el océano Así que bueno, pues es un juego bastante divertido en principio Lo que pasa es que a medida que vamos avanzando e invirtiendo tiempo Se vuelve un poco repetitivo Y bueno, tiene algunos fallos en la jugabilidad Algunos fallos, por carencia, podría decírselo Al menos en los giros del submarinista, que son excesivamente lentos Pues tendríamos que tener una especie de mirada rápida atrás, ¿no? Como un giro de cabeza Para poder saber si nos atacan A lo mejor no hubiese venido mal Un detector de peligro o de cercanía Que a lo mejor se puede comprar más adelante Yo tampoco lo sé Porque podemos mejorar a nuestro submarinista Nuestra arma, a nuestro traje Y no sé yo si más adelante se pueden comprar esas mejoras Pero bueno, aparte de esa carencia del juego Bastante divertido A nivel técnico sorprende Está muy chulo Aparte de esa mala optimización Que aún así el juego se puede jugar con tarjeta Pues media o baja Quitándole... Te tienes que poner a trabajar Una de las cosas que a mí me da más pereza del mundo Es tener que ir optimizando los gráficos uno a uno Y ir perdiendo lujo Así que bueno, pues si le vais quitando cositas Le vais quitando elementos que no necesitáis Para jugar Pues se puede disfrutar en tarjeta Un poco más baja Lo que pasa es que bueno Están evolucionando La tecnología Ya estamos tardando Llevamos más o menos con la misma generación de gráficos Desde hace ya por lo menos Por cuatro o cinco años Con las crisis y las pandemias Pues pasa lo que pasa Así que bueno, pues yo muy recomendable He estado jugando una hora y pico Simplemente para saber cómo Cómo iba el título Y me parece un juego bastante recomendable De momento Como se vuelve muy repetitivo Da la sensación de que el juego Va a ser continuamente igual A lo mejor habría que invertir un par de horas más Para saber qué viene Entonces pues sería un poco injusto Pero en inicio Mi primera impresión Es un juego entre un 6 y un 7 Tiene tres modos de juego Y bueno, el primero es el principal Que es el modo aventura Un segundo Que es Aguantar la oleada De bicharracos La verdad que es bastante entretenido Y un tercer modo Que es exploración libre No sé exactamente cuál es el objetivo de este De este último modo Porque nada más es ver Los posibles peces Y enemigos que podemos encontrar Así que bueno Si queréis disfrutarlo La verdad que el segundo modo está entretenido Un poquito cortito A nivel de jugabilidad Pero muy entretenido Un notable bajo O un bien alto Así que bueno Os dejo por aquí la tarjetita Con mi primera partida Con la hora épica De partida Y así de paso Veis si el juego Pues Es sencillo ¿No? O la mecánica del juego Y os vais a dar cuenta De que realmente Ha divertido el juego Está bastante Venga ¿Qué ha fallado? Uno Yo los mato y no No los cojo Pobrecito Están muertos Están muertos Uy que se los comen a ellos De gracia No ir a los tiburones Que tengo que buscar más Si se pelean Se están papeando el de este Madre mía Las tiburones Las que están liando No se las han comido todavía Bueno Están entreteniendo con eso Está bueno Oye Lo de la frame Por segundo Me está poniendo nervioso A ver Por aquí hay No sé cuál es el objetivo Supongo yo que tendré que seguir Y aquí hay uno escondido ¿Qué haces? ¿Qué onda? No hombre Por favor No me quedan allá Están escondidos Qué gracia Ah vale Es que me los cargo Los tiburones vienen a por allá Yo también voy a cargar ese Para que no me coman El culo Pues como mate Más de estos Se van a liar aquí Están escondidos Están escondidos Madre mía Madre mía La morina Esa Eh Ha mordido Está haciendo algo Alguien Estos son No Se puede jugar Tampoco Una cosa Desde luego Desde luego yo No voy por La delicatessen técnica ¿Eso qué es? Eso es Uno de esos Tomás Entonces me quedan Cuatro me quedan Y ahora vienen los tiburones Que me tengo que alejar Madre mía Me estoy Me estoy Chocando con Todos los Vale 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 Ya está Ya está Que es que Me estoy Yando con todos los corales Ya veis Eso es Te arrebiñita Lozarse con eso Tiene que ser Veaos que con Siete mil millones de cuchillas No veo ninguno Cuatro mil Quedan tres minutos Hay otro Están muertos Están muertos Toma No tiene mapa Tío Es que no me crees No me crees Pero por qué no me crees Pero igual Por qué no me crees No tengo credibilidad Credibilidad Tengo credibilidad Para ti Por favor Credibilidad Por favor Por favor Tienes los tiburones Si comen Todo lo que cazo Son eco-resilientes Los tiburones Son eco-resilientes Hay otro Lo escondí Hombre ¿Cómo andas tanto? Me queda uno Mira, ahí hay otro Ese es mi objetivo Bueno Si, hay otro más cerca Toma 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 Oye, hay mucho atraso Entre el sonido Y la imagen ¿No? Ojalá el tanque de oxígeno Mi pantalla dice que me ha puesto un marcador ¿Dónde? No lo veo Tú lo ves Yo no veo donde el oxígeno Ah, está ahí Pero, o sea No me lo marcan Me lo marcan Ojo, macho Más leche tienen Ahí a la izquierda Vale Corre, corre Y la música está muy chula Corre, corre No sé cómo nada más rápido Vale Vale Eso fue fácil El indicador Así que no la muestra Que está lleno Muy bien Yo, yo Que me sigue Tío, me lo cargó un disparo No gastes tu munición en tiburones A menos que realmente Necesites defenderte Normalmente Normalmente No te atacarán primero O a ese Este sí Este sí Vale, ahora qué Vale, ahora qué Para que lo investiguen A ver Que tenemos que investigar Comenta El SIFI izquierdo Estoy jugando con mando Estoy jugando con mando En el mando Tiene que haber alguna forma De correr más Creo que es con el botón izquierdo ¿Dónde está? Ah, que tengo como Algo En el botón izquierdo ¿Dónde está? Ha dicho que investigue No sé qué No veo El indicador Ah, está ahí Está ahí Vale Es como un impulso Comenta Apretar la cruceta De la izquierda La cruceta Ya, ya Si lo he hecho Lo he hecho Ah, mira Un confrecilio Siempre hemos querido Coragual Siempre hemos querido esto Ah, es que hay aquí Ah, qué pasa No puedo abrirlo Tengo que cogerlo yo Ah, que se pueden coger las cosas Corona De oro Pero esto es de la Comisión Española Esto es del Reino de España Desgraciado Ladrones Que son los ladrones Si, es probable Necesitamos 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 Vale Hay que comprar Cosas guays Porque este juego La experiencia Mejora más Con el tema Este No, ahora parece Entrenamiento completo Soy el majo Soy el mejor Qué bueno soy Ahora qué Allí hay un objetivo Vamos para allá Es como un sprint Que se gasta No, no es que Nada más rápido Eh, ¿dónde está? Hay tres cofres Pues me los voy a quedar Todo yo Me los voy a meter En el paquete Y cuando suba arriba Nadie va a saber Que lo han conseguido Este juego Está muy mal optimizado El Underwave Voy a pasar De los tiburones A ver si puedo pasar La técnica Para que los tiburones No te ataquen A silbar Debajo el agua Está mucho No sé No sé Si puedo quitar Más cosas Te mola bastante El juego A ver si se ha ido El tiburón Está ahí El tiburón Está ahí Este es el cofre Vamos por aquí Por La gauchón Si hay un barco Ahí Vamos a poner El barco Ese Bueno Después vamos Al barco A ver si Hay muertos Habrá muertos Pero si esta es la bombona Yo no necesito la bombona No tengo radar Si tuviese un radar O algo Bonito Hostia Que subidón Los frames A 40 A ver Donde está el cofre Hostia Oh No, no, no A mi no Me lo he cargado Me lo he cargado ¿Está vivo? ¿Está viva? Y no me puedo curar ¿No? Vaca Vaca Que ruido morena Como me gusta El la morena Está muerta La morena ¿Está muerta? Si esto es más dura Que A ver Se mueve La condenada Se mueve todavía Hostia No tengo munición Carga Carga Recarga Munición Madre mía Uy Macho He movido así Que no voy bien ¿No? Me da tiempo A bajar Por aquí Hay otra cara Oye ¿Me puedo cogerlo? No puedo coger Los bichos Que me cargo Para luego Comérmelo a la plancha Por rebozadito Está chula Está muy chula La idea Yo esperaba Que el under the way Fuera Algo parecido A esto Lo que ocurre Que yo no sé Si esto va a ser Un mundo abierto A ver Hay un bicho Y otra morena No Me voy a cargar La morena Vete Puma Se ha ido Se ha ido Se ha ido Hay un tesoro Por aquí No me lo marcan No me marcan No hay tesoro Por aquí Este barco De pobre No llevan Ni corona Ni ¡Uy! Ah Si le dispara Si le dispara De frente Lo revienta Había probado Todo el tiburón Que pensaba Pues yo no veo Aquí tesoro No habían marcado Tesoro Por aquí Vamos a poner El oxígeno Ahí viene un tesoro Este Que está El oxígeno Estaba al lado El tesoro Lo siento ¿Eso qué es? Hay botequina Y munición ¿Algo más? Pues vaya ¿Qué he estado? Sí Necesito Sí Vámonos Este juego Sin radar Es súper chungo Porque yo no sé ¿Dónde hay? No hay nada No hay nada Bueno A ver Que por aquí Hay algo No veo indicativo A ver Hay algún indicativo De más cosas Por aquí A ver Aquí hay un tiburón Aquí tiene que haber algo Guay Nada Me está marcando La zona Aquella Así que vamos A ir para allá Para allá ¿Por qué me marca Esta zona? Será que no he acabado De descubrir Lo que hay por aquí ¿No? Siguiendo un tiburón Me está siguiendo Un tiburón Ah, no En el barco no he encontrado nada No he encontrado absolutamente nada Si le disparo de frente Le hago un montón de daño Le disparo en la tarano Ay, me entra A ver Me entra Me entra Me cago en la leche Que giramos despacito Ya Májate ya Cuánto oxígeno Creo que se Reactiva lo del oxígeno Me lo he cargado Alas Ahí está Ciburón ¿Por qué me marca esta zona? Yo aquí no veo nada Vale, mi misión aquí Ah, que sí Hay que reaparecer el oxígeno Vale, pues lo vamos a dejar Ahí Pues vamos a entrar En el Puente de Mambo Se dice A los barcos Aquí no El del Titanic Es un dios Se quedó aquí Encerrado Un dios Un héroe Es un héroe Es un héroe Es un héroe Es un héroe Por la cabeza ¿Lo he cargado? Yo creo que sí No No, no lo he cargado De acuerdo Para psicópatas ¿No? Psicópatas Quieren eliminar Todos los tiburones Y comérselos a dobar Como yo Hago ideal Te gusta El... ¿Cómo se dice? No me acuerdo Se ha quedado aquí Se ha quedado aquí Para siempre Recordad ¿Mata todas las criaturas Poseídas? ¿Pero esto qué? ¿Pero qué es esto? ¿La criaturas poseídas? ¿Ese está poseído? ¿Ese está poseído? ¿Y yo cómo sé que Están poseídas? ¿Lleva una rémora? ¿El oxígeno? Apto, al final Ese hecha está medio muerto ¿Dónde está? Por aquí estaba No sé Ay, me han dado en el tobillo Muerde y quito Yo, yo Me cago en la más sena No tengo Debe de tener alguna especie de golpe ¿No? Para... Para... O sea, es que no puedo apuntar A ver que todo Te me dan al pie Lesiones ahí Para usar El kit de salud Primero Uy, el macho Me están dando un palizón Qué flipo, ¿eh? Pumas Asqueroso Espérate Que te veas Que te veas de atrás Que se escapa Ya está Pumas Ya me lo he cargado ¿Este está poseído? Y yo ¿Cómo sé que en estas trampas he ido? Multiplicado ¿Y el oxígeno no he cogido? Ah Por el tema De que me han mordido Te he puesto A punto de morir No voy a llegar Claro, te muerden Te ponen nervioso El auro No me he dado Me tengo que cargar A todos estos tiburones No le he dado No le he dado Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué me lo he cargado? Ese está poseído Ha soltado O cocaína O algo Estaba Estaba en cocao Han soltado Cristal amarillo Queda alguno más Tiene que quedar más, ¿no? Visión No sé lo que he hecho Pero soy el mejor ¡Malditos tiburones! Última inversión Actualizaciones ¿Tú qué es? ¿Que puedo comprar mejoras? Para mi caballero En el zodiaco submarino Cromwell 1111 Comenta Acaya Que tu imagen Tapaba las dos tercios De la bombona Ah, mira, mira Velocidad de fuego ¿Cuánto tengo de oro? Pero si no tengo La de oro Ya lo he gastado ¿En qué he gastado el oro? Yo no he gastado Yo no he gastado oro Vale, que en cada zona Ahí Vale, vale Venga, otra Devuelve el oro El oro Devuelve el oro Vale, ¿puedo buscar oro o no? Vamos a buscar oro Vale Vamos a la cueva Están allí No sé si me indican el objetivo O solamente la bombona de oxígeno Bueno Por aquí no habrá oro El oro de la abastaca Lo habrá perdido Es que nada es muy lento, tío Hay más tiburones aquí Y si yo pillo bichitos de estos Me darán cosas ¿Qué película de la moza? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué me están hablando? El chino de más ¡Hostia, una mina! Cuidado ¿Dónde están las cuevas? Se supone que tengo que ir a unas cuevas Pero Yo es que no sé a dónde Tengo que ir A ver, voy a girar A ver si arriba Ah, mira Ahí ponía algo Está indicando un cofre Realmente He pillado el oro A lo mejor antes me lo ponía Y no me he fijado Un cofre Vamos a poner este cofre Madre mía, pilla su morena Y la morena también me atacan ¿Qué te ha tomado por culo? Espérate Me voy a cargar la morena Esta Se va, ¿no? Me la ha cargado, ¿no? Sí, me la ha cargado Ah, no es una morena Es una anguila No la diferencia Tú dame cosas Unición dinámica Tengo que matar más gente Más Más gente, digo Más Hay que matar Más tiburones Más gente Ay, Dios mío Ay, Dios mío Joder, ¿en qué estaré pensando? ¿En qué estaré pensando? Hostia Hay que matar más gente Matamos poco Últimamente Al tiburón Voy a dejar ese tiburón en paz Ahí Tiburón bonito No sé qué te explico, ¿eh? Hay que matar más gente Creo Comenta Matar gente siempre es bien Uh Ahí, a la cazuela León, otro cofre Nada, oye Aquí estoy dejando munición Por todos lados Va, cofres Hay un cofre Vamos por ese cofre El problema de esto Es que Son pez Ah, no Que debería tener un botón Para mirar Atrás Está siguiendo nadie Y bueno, parece que está aquí arriba ¿Dónde está el tesoro del moro? Va por aquí Comenta Un mapa Le falta un mapa No, el mapa tampoco es necesario Porque eso le quita un poco De interés al juego Lo tanto más caos Mola más lo de rebuscar No, nada Es que si no Si tenés el mapa Y vas directamente No exploras nada Pero Un botoncito Para ver si te atacan Desde atrás Con lo lento que gira Si está por aquí El Eh, no Ahí está Pero Hay cofres guays No hay cofres del tesoro Solo hay cofres De armamento militar Bueno, pero Eso es lo que Mola Te dicen más o menos Por donde están las cosas Dicho que vas a las cabanas Pero yo no sé Dónde están las cabanas Eso sí me lo podrían indicar Yo no sé este juego Por qué gasta tanta Tanta tarjeta Yo no lo veo Me he pasado Por aquí, ¿no? Pero por qué me indica Ah, que aquí hay algo Espérate, a ver si puedo Mirar Por aquí, ¿no? Fuertito por aquí No lo veo Uh, la morina esa Me quiere mucho Por la cabeza Si le das la cabeza Parece que le haces más daño Le he dado, le he dado Mata a todas las criaturas Poseídas Pero me cago en la leche ¿Qué clase de...? ¿Qué es eso? Si está poseído Si la edad de frente Me cago en la masera ¿Cómo estoy de salud? Recorre, corre Desgraciado ¿Cae la morina o cae? Uh, menos mal Le he dado, le he dado ¿Cómo estoy de salud? Estoy bien, ¿no? Pero si No es lo que me preocupa más A ver Mirar la morina esa Morena chiquita No le he dado Corre, corre, corre Voy a tener que curar Y el oxígeno A ver Hay que buscar el oxígeno A ver Donde le eché este el oxígeno Mi misión es el oxígeno Que no veo A la izquierda Falta por ahí Por aquí no es buena idea Pasada A la vuelta Música más épica Música más épica Música más épica Estoy bien Parado Estoy bien Con 27 Me voy a cagar Hostia la morena esta Ah Hayatela Hostia La leche Me ha dejado Pero picueto Picueto Vámonos de aquí Intentando matar La de esta No he visto Que el tiburón Se acercaba A ver si puedo darme La vuelta Ahí Que te cogen La matrícula Mira ahí está Hola Espérate Ahí, ahí, ahí Ya está apuntando Está apuntando Usted no he dado Si no se ha equivado Como ha equivado El disparo Ahora si le he dado A ver si puedo coger Voy a coger munición Pero Quiero que me dejen Explorar Que parece Que te dan Como tiempo Bueno La munición Me sobra Munición De Slinga Como si yo supiera Lo que es Este está muerto Ya Está deseando Que lo mate Escucha Ya coger Las cosas Estas que sueltan Escucha Y la morina Ahí está Madre mía Ah Que también está poseída No sé Al final La culpa No da La culpa De la sociedad Que no le ha dado Estudios Para los tiburones Cuando los mato Se acaba La zona De exploración Pues yo no he ido A las cavernas Oro recuperado Con frente Eso Pero si no puedo Si es que no pillo No puedo comprar Nada No tengo nada De oro Bueno venga A ver si pillamos Una ballena Y restos Nosotros vamos A los tiburones Que atajarlos Es que aquí hay Rápido ¿Dónde están Los restos Del tesoro Que brillan Un pedazo Estos chungos ¿No? Ah mira Que es un cofre Cofres Son muy modernos Te quita de medio Por favor Estoy trabajando Cuando ya lo tengo Llena A ver Otro cofre Y esto Yo no he tocado Este no he disparado Yo no te he tocado Maldito tiburón Haga por mí No 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 le he hecho Nada Si viene por mí Si no le ataco Hasta que no Estén endemoniados Más dicho Que está por aquí Habrá que echado Un vistazo Que los tiburones También quieren oro ¿No te has dado cuenta? A ver Pues aquí no hay oro A ver Nada Un cofre No se lo que da Botiquín de salud Y kit antiveneno Están nuevos La música parece Juego de atras Vale Y ahora que Vamos a por otro cofre Que los cofres Que me indican No tienen oro Tienen nada más Que chorradica Me voy a cargar al pez Están muertos Están muertos Uy se oye oro Hay oro por aquí Es un nidillo de oro Mira mira Es un nidillo de oro Se oye el oro brillar Yo cuando he tenido cosas de oro Yo nunca he escuchado Que hoy ganas A ver ¿Dónde están las otras monedas? Había algo más por aquí ¿No? Ahora aquí Otro cofre por allí No, espera Todo recogido Si es que no Voy un poco regulero No debería de alejarme mucho Mira otro Otro Comenta Habría que dejar los euros Y volver a los doblones A los doblones ¿No es? Hombre Los de Estados Unidos Nunca los han dejado Los estadounidenses Jamás han dejado El oro Uy ya está Que van a pasar A los tiburones Doblón Dólar Doblón Vamos a coger Los seguinos Ah mira Hay otro cofre Hola Que ruido Me podría cargar Dos a la vez No Solo uno Bueno Si me cargo Pececito Vienen los tiburones Venga Vamos a pillar Este Vale Se supone Que podríamos Pillar Una ballena O algo Ya no quedan Más cofres Que más tengo que hacer Aquí Yo siempre Encontrar El débil Pero por qué Yo no soy así Yo no voy a encontrar Este Pero me siguen Porque me siguen No me sigáis No Este está loco Por atacarme No Ah que va Que viene En busca del pez Vale Vale Ya Oye Los cofres Estos son una estafa Es como Cuando la feria Era pequeño Y va Y va Y echaba Los patitos Pues tú de pequeño Echaste alguna vez Los patitos Es una estafa Dice Esto es una estafa Yo cojo un montón De patitos Y me dan Unas mierdas Pero los tiburones Me están siguiendo Por alguna razón Me pega un pie O algo Yo creo que viene bien Matar a Paz al león Contra Un cadáver Un piloto De un pasajero Yo ya no sé ¿Dónde buscas más? Te tendría que poner Claro Que te dicen Busca Tendremos que buscar Me queda un tesoro Es que por aquí Por aquí no me tiro ya Parece que ya Nada interesa Un tiburón ¿Eso? Ha pasado algo grande Por aquí A ver Puedo bajar por aquí No Bueno para arriba Paso Tiene Tiene Un pulpo gigante ¿Dónde estáis? Pues voy a matar A todos No os preocupéis Hay otro cofre Será De munición ¿No? Pues este no estaba Antes Aquí ya están los tiburones Voy a esperar Voy a esperar A que se acerque un poco ¿Dónde está el cofre? Este cofre no está Banta Aquí ¿No? ¿Para está de oro? Creo que es de oro Creo que está ahí arriba Está de oro Pero no lo veo todavía Yo creo que aparece En los cofre Cuando está cerca ¡Dios! Corre, corre Vamos a ir de aquí No por aquí A ver si me da tiempo A coger Antes de matar A todos los tiburones No lo veo ¿Dónde le eché? Tengo que ir a por el oxígeno Mierda Tengo que ir a por el cofre Vale Que lo malo Que te da Muy poco tiempo ¿No? Para investigar La cabeza Si le doy la cabeza Me los cargo Asqueroso Carro no asqueroso ¿Le he dado? No Si le he dado Pero no No ha pasado nada Le he dado Le he dado Pero No le he hecho Ni cosquillas Ahí está Pues macho que duro es este Tío ¿Hay otro? No, no ¿Usted no le ha dado? Tampoco Que te ha dado A punta B Ahora sí Vamos a recoger La cosecha Que el problema Es que tampoco Me dean tiempo Cuando me cargo A todos los bichejos Hostia Hay otra oleada Cuando me cargo A todos los bichejos A estos ¿Dónde está el tesoro? Ahí Está por aquí arriba Casi vine a ballena Ya Me la cargo ¿No? Ahí está el cofre Al final Todo por el oro Quítate al tiburón Muerto Dame Dame lo mío Ahí hay Mauro Ahí Como voy de oxígeno Voy bien Ahí hay oxígeno No me voy a alejar mucho De esta zona Ahí está el tiburón Hay un tiburón ahí A la poseído Ven para acá Vamos a esperar A que intente Darnos Un palito Muerto Ay no está muerto No le he dado bien También he muerto ya ¿Eh? Aquí quito ya Hombre Desgraciado Cazón Vado va O eso Cazón Buen estran Cazón Vado va A mí me encanta Vuelve ya Maldito Pues macho Me queda otro Hay otro por ahí Que lo he visto yo Ah toma viento Corre 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 No puede estar Deseado macho Guay Lo no he visto En la mañana Su parado 1700 Venga Vamos a comprar Cosas Guay Esto que es Potencia La velocidad De no se que Recarga completa Disminuye El tiempo De recarga En un 5% Hombre Pues esto Está bien ¿No? Está bien Esto también Aquí me quedan 200 A ver si Tengo ¿No? Ya está Ya está Porque no puedo Mejorar más Nada Ahora que esto Se podía Bueno El oxígeno Y todo Esto Tengo Bueno Por nada Vamos Por otra Otra Está chulo El juego Este Está bien Y Hombre Dentro Que cabe No va mal El juego ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora con mi vida? Yo lo buscaba Yo lo buscaba Vale Hay que ir a la zona de Amta Aquí no hay historia ninguna Más allá de rapiñar Típico de los inglesitos Come casitos Allá no producen nunca nada Ellos lo roban siempre Búsquenlo Come casitos Lo que no entiendo Lo del turbo Este no No parece que funcione bien A ver Parece que podemos coger Un montón de armas Un cofre ahí A ver Pero estos cofres No me interesan Cojarlos Yo quiero cogerlos buenos Pues no Todavía no me interesan coger Con derecha está Oye por aquí Eso si es Una 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 Anguila Y aquí está Está por aquí Cromwell 1111 Comenta A él No No lo veo No esté Escondido arriba O abajo O abajo En una caberna Imaginar Yo la caberna Todavía no la he visto No he intentado Cromwell 1111 Comenta Entre las algas Las algas Cromwell 1111 Comenta Abajo Este y este Este y este Este y este Está bien escondido Pues este juego Lo principal Es el oro El oro De las Me voy a comer Las patillas Pues no me pagáis Pues asquerosa Otro 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 Vamos a por otro Vale Es que los Los iconos De los cofres Solamente son de los antiguos Este juego Al máximo De gráficos Se tiene que ver Estupendamente A mi estilo Vamos a intentar Ir más rápido Así podemos Mejorar el turbo Hostia Está por aquí Espera 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 Antes de que Se vuelvan Endemoniados Tiburones Yo no sé Quien ha perdido La vajilla Por aquí Pero Entre Las copas De oro Las coronas Y los doblones Que son gigantescos Vamos De bolsillo No eran Allá va Voy a cargar Ese pez Allá hay otro Así podemos Coger El otro Pero si Que no me recule Lo voy a coger La caraga No, voy a intentar No molestarle Así Yo creo que Si no la molestamos No nos hacen nada Comenta Mira en el Contenedor No hay nada Nada cerca Del contenedor ¿Esto qué es? Aquí hay algo Raro ¿No? Un grito Una lata Una lata Es lo que me voy a comer Yo hoy Pazano Porque yo he hecho Bueno, yo no lo he hecho No, madre Ah, el tiburón este Que me está buscando el oro La chimbere huencha Yo creo que está arriba Contra el abajo Fíjate tú lo que te digo Por arriba Por aquí está La musicada es Juego de Tronos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entra en este Contena va a picar A ver si me da tiempo A cogerlo Antes de que vengan Los tiburones Embrujados Que leche Está adentro Yo no creo que me haga nada ¿No? Buenos días Yo no creo que me haga nada Y los cranes de oro Yo no sé En qué libro Habrán escrito A ellos Que había muchos cranes de oro El cranes de cristal Quizás Pero ¿Y ahora qué? ¡Ostras! ¿Qué mierda es? ¿Pero has visto el pulpo? ¿Qué pedazo de pulpo? Eso es lo que vi antes Eso es lo que endemonia El Neptuno En forma de pulpo ¿Qué tal es que hay aquí? He ido a por el oxígeno Bueno Vamos de aquí Están en demonios Todos estos estén en demonios He venido por mí ¡Oh! ¡No! Me ha dejado pico y tú Estoy envenenado A ver si le he dado A ver si le he dado Qué potencia Madre mía Que esto tarda mucho en cargar Estoy más preocupado por este Me lo he cargado Me lo he cargado Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí Vámonos Me encanta esquivarlos por aquí Joder macho Qué forma de esquivar Tengo una inyección Porque no la usa Ah que no puedo Joder ¿Cómo estoy el oxígeno? Estoy bien Tengo como una vida Es que lo de curarse Es como una vida Vale La anguila esta Hay que matarla Este no ha dado bien Ni caché Nada más Estoy muerto Este me da Uy Se va con su remora Y todo Qué chulo A ver La otra Allá va Ahora qué A ver igual Aún me queda Alguno por ahí No me queda Alguno Queda por el oxígeno Allá va Hostia Y el bicho este también Pues Casi Casi Lo tenemos No En realidad El juego Es como Zona de combate No Hostia Mandado Vale Vale Me he curado No sé Quien me ha dado Pero bueno Que me está dando Una Mierda Gasta Que difícil Hostia Pues ya no tengo Que buscara oxígeno Mira que hay un cofre Bueno Bueno Vale Bueno Vale Hostia Oxígeno Ticanino No No Recorre Corre Llega Voy allá Llego 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 Creo que les caigo bien Solo que es que les gusta mi culete Se le he dado Madre mía que tarda mucho en cargar No le he dado Como no le he dado Este parece que está más en capricha de mi No le doy ni a la de atrás En la zona buena Estoy aquí atrapado A ver, endemoniado Hay algún bicho más por ahí Tiene pinta de que quiere que le dé matar Ahí está Este viene por mi Vienen todos por mi No hay derecho No hay derecho Vámonos Vámonos Ya no tengo reprise Nada que no me lo cargo ¡Sí! ¡Qué maldado! Injusticia Bueno, tengo todavía un botiquín A ver, ¿dónde están? ¡Hostia, que hay un bicho de acto aquí! ¡Vámonos! 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 Toma viento ¡Vámonos! 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 A ver, ¿quién más queda? A ver, ¿quién quiere lo suyo? Bueno, yo creo que es un poco repetitivo el juego Está chulo Pero bueno, más o menos ya sabemos de qué va la historia con zonas simplemente de como de combate somos los mejores somos los mejores los mejores gracioso el juego está gracioso está bien está entretenido el máximo de gráficos tiene que ser una flipa vamos a intentar mejorar algo más así podemos mejorar un poco esto potencia potenciamos el tiempo de carrera sí por favor tiempo de recuperación de carrera también sí yo creo que el oxígeno es importante y la carrera la verdad que también no tengo nada un poco tengo ah vale pues ya está desde aquí ya no puedo a ver que más podemos potenciar comenta mejora el arma ya no puedo más hay corras para la jubilación tú no has visto los anuncios de seguro hay corras para la jubilación una vez que dice la señorita oye que he cansado que todos los jefes sentía ahora aquí está la profesora por ahí vamos dónde está abuelo multimedia dónde está comenta oh veo hay eso hay eso chuchuchuchul pulpo me queda en paz hola abuelo un pedazo de pulpo pero usted que me persigue quita quita será cabrón el pulpo yo a este pulpo creo que es una lucha final no parece y dónde está la plataforma no va a ver alguien sabe dónde está la plataforma allí allí eso qué enigmático hostia el pulpo no me deja en paz toma cabrón allá va qué pesado el pulpo no toma ya abuelo multimedia comenta buenas a todos qué pasa teo estamos probando el death of water dos uy cago lo más no le he dado comenta matando pescados matando pescaditos casones matamos cazando casones y robando el oro de los ataca que les den por culo a los ataca no, no es mundo abierto es un juego por zona es por zona está chulo no está nada mal está entretenido pero está bastante bien el juego a lo mejor a lo mejor sí ahí se puede yo qué sé se ha pirado o algo hay un cofre ahí vamos a poner el cofre se ha pirado el pulpo mira hostia comenta es lo que yo esperaba el under the wave que no está mal el juego el juego está chulo con suerte esa cosa perderá interés en ti y seguir adelante yo creo que no esta es simplemente robar le gusta mucho la carga la carga que brilla ahora hemos cogido oxígeno y ahora a donde voy y también podemos cazar a tiburones bueno más que cazar a eliminar vámonos dice que me tengo hostia no me doy cuenta dónde le tengo que ir no, no había había tesoros no, vamos a poner un tesoro solo robar pues vaya aprendiz de gobernante del episode hombre mola mucho hombre robar es vida robar es vida vamos a por el oro ala tomamiento me da tomamiento a ver si pillo otro cofrencillo y podemos mejorar el traje el pulpo está por aquí ¿eh? rato por saco ¿dónde está el oro? el oro la más se viene se ha vengado el oro ya te voy a ir a por ahí este me lo cargo yo un simuela recarga me da en el culo eso tiene que molestar un tiburón como si la muerda en el culo a un león eso tiene que afandarla mucho allá a tomar por culo ya me he cargado a ese yo no he hecho nada más a ningún otro tiburón abadón de hecho suena por aquí ¿verdad? suena por aquí ¿qué pasao? suena por aquí suena por aquí suena suena por aquí ¿qué agua de multimedia? ¿tú tenés cosas de oro? ¿tú cuándo te la acercas al oído? muy bien bomba asquerosa te lo he dado pulpo por ahí dando por saco a ver donde le eche está el puñetero cofre dice que está abajo ¿no? o arriba donde le eche otro cofre este no para de merodearme aquí el oro suena yo jamás acercado a la oreja del oro y ha sonado como cristal y oye se oye se oye se oye se siente el cofre está aquí hombre por fin yo siempre he querido el cofre de oro comenta por eso les gusta tanto a los fans de camarón camarón hombre tontos no son los fans de camarón tontos no son lo que yo no sé si es que tenemos que escapar a ver si pasa tío pues va a asustar el león ya no quiero cazar cazar león a ver por aquí tiene que estar escondido el otro me ha empujado alguien alguien me ha empujado me ha empujado ahí mamona me voy a comer las patillas ahí está está cerca si se oye y no ostras ya está los tiburones endemoniados vámonos de aquí hay que buscar oxígeno hay que poner oxígeno culpo asqueroso los juegos por zona es un juego de combate yo creí también que iba a ser una zona de exploración aunque hay un modo de exploración así que a ver si llego ahí está vámonos vamos a matar tiburones huevo 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 balditos tiburones eh desgraciado cago en la mano voy a alejar un poco y giramos necesito un cofre mierda así me puedo cargar el bicho este que está molestado mucho escuchao quien me ha dado cago en la mano una anguila una anguila esta acrosa mierda que difícil la anguila esta matarla quieta 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 chis 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 vamos a ir para acá vale todo va bien chis 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 un contenedor hay que buscar un contenedor, por aquí había alguno vamos a comprar el contenedor, si hay un botiquín botiquín, 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 botiquín venga, venga, ya podéis venir a por mí, venga no está más viento me queda uno mierda está muerto, está muerto ya, está muerto está muerto muchacho no ha huido mucho espérate, vamos a esperar que que gire la cabeza venga, venga, atacame atacame, atacame ya, no le he dado no le he dado torquete, torquete, torquete ahí está lo hemos conseguido, ah no, me falta un otro otra oleada no importa que vengan todos los que quieran vamos a coger esto, hay que ir a por oxígeno no, seguramente bueno, no me han dado ni un botiquín pero, está muy bueno vámonos hay que localizar las anguilas estas o lo que sea no sé si son anguilas me confundo me queda uno a lo mejor el pulpo gigante ya acaba por oxígeno acaba por oxígeno no los veo no ya acaba por culo este no, solamente me queda este lo cargo me voy a cargar antes de que me haga más pupas no no es una oleada nueva bueno me voy a cargar este ya ahí me lo voy a cargar ahora mismo en cuanto recupere ahí está mierda, no me he dado me cago son tres, ¿no? son tres creo que me ha dado tiempo pero voy a tener que ir por oxígeno pues macho con los tiburones vamos a ir por oxígeno vamos por oxígeno vamos por oxígeno ¿Dónde está el oxígeno? No lo veo No es que no hay oxígeno Ah, vale, ya ha reaparecido No había reaparecido Toma en el culo Humillante Tiburón asqueroso Ahora están muertos No sé para qué lo intentan A ver este A ver si puedo con este ¡Ah! Eso sí, el score La musiquita Mola mucho Toma Esto es que no muere Debería de amar ahí ya, ¿no? Ya, muere ya, ¿no? Nada, en la cabeza Hay que darle bien en la cabeza Si no Así le puedo dar No he probado disparar rápido A lo mejor si le disparo rápido No Cada vez que disparo Tarda un montón en recargar Macho, este es mucho más duro Que los otros tiburones, ¿no? ¿Qué otra especie? Más duro que los otros Hostia, no te he visto, macho Está muerto ya, él lo ha conseguido Acá Vale, vamos bien de salud Y vamos bien Esto ya está hecho Hay que esperar el ataque Ataca para acá Sin municiones No necesito ya, ya lo he conseguido Ay, no Ay, no Que no Que me faltan Bichos Vámonos aquí Hay que buscar un cofre Hay que buscar un cofre O un abierto Que tenga munición Mira, ahí hay munición Hay que buscar más Porque con cinco Madre mía Es que vaya escabechina Que he hecho aquí Los tiburones muertos Por todos lados No veo más Más cofres Con cinco Lo tengo complicado Yo creo que Son anguilas O morenas O lo que sea Diferencia Habrá entre una morena Y un anguilo Las bocas Son enormes Que parecen serpientas Son anguilas Las morenas Son las que ten la boca Grande Hostia Estas son grandes Y encima Una apestosa Dapta Mierda Mierda Uy, la leche Estoy muerto ya Ah, va Está muerta Esa está muerta ya Ah, va Si hay por aquí Munición Mierda A ver si tengo munición Mira munición A ver Tengo 39 Salud Con que me den una A ver si consigo Por aquí Hay un cofre ahí Se nos ha abierto Me están siguiendo No he dado Me caché la mano Por favor Botequín No Botequín No A ver Y esconder aquí Como los peites Me queda uno Aunque mate uno Lo consigo Tiene el límite De carga, de carga Este es que es muy duro Le voy a dar la cabeza ya A tomar bien Lo he conseguido ¿No? Ay, me queda Una anguilada Esta Vamos a ver Vamos a buscar El campo abierto Y el oxígeno Un lo más Abuelo multimedia Comenta No veo tensión Te atacan a ti O algo Me atacan a mí Todo el rato Están endemoniados Hay un pulpo gigante Que los endemonia En contra mía Les da un discurso LGTBI Y los endemonia Contra mí ¿Quieren el email? Ahí está Ahí está Ya, ya está ¿No? Ostras, me falta Otro bicho De estos enanos Otro Como la vida misma Como la vida misma Exactamente igual Hay motivos Para que te atraquen Antipedia Te atraquen Por cierto Bueno, la motipedia ¿Cómo te va? ¿Te va bien? ¿Estás más tranquilo O todavía está la cosa Regulera Esta Vámonos Tenga una cervecita Una simicita Ya está ¿No? La cosa sigue igual La cosa sigue igual No, claro Sí Pero tiene avisos De que tú vas a descansar ¿No? Acabas hasta bien ¿No? Qué poco oro He cogido ¿No? Vamos a mejorar Un poco el arma 500 munición máxima Recarga completa Espérate un momentito Sí, pero macho Estaba un poco Tenía presión Vale Tiempo de carrera Tiempo de recuperación De carrera Bueno Vamos A coger esto Mejoramos esto Vale Tiempo de carrera Tiempo de carrera Tiempo de carrera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!